Ahí está, mirelo, está enorme, está enorme mi niño. ¿Cuál es la sensación que está? Yo hablé con Fernando en cortito nada más, platicé yo con él. Yo le pido a Dios que salga pronto de esta terrible enfermedad. Y es lo único que yo te puedo decir, no me gusta meterme mucho en esas cosas, ¿no? Son cosas muy familiares y de él. Con Ingrid, nada más las cosas de Emiliano y con mi hijo, bueno, pues que mi hijo esté bien, ¿no? Pues sí, esperemos de que su hijo esté bien y que pues Fernando se recupere. Ya lo vimos, bueno, yo no lo vi porque desgraciadamente el sábado falleció Manolita Zavedra. Yo estaba viendo el bolero de Raquel. Yo no quería preguntar qué habías hecho, si la habías visto en la academia. No, no, porque estaba viendo el bolero de Raquel. A ver, por empezar hablando de este programa y para empezar, un presupuestamente 10 años. Y la que ganó ese primer concurso no está presente ayer. Se peleó en Twitter. Bueno, por eso, pero tenía que haber estado, ¿no? Porque fue la que ganó. Una, dos, los jueces no tienen... ¿Por qué no asistió, tú sí sabes? Porque no se arregló económicamente. Ajá. Y luego los problemas de... Digo, perdón, no son problemas, pero los jueces del otro programa que va a ser La Voz. Y los jueces, nada que ver, pero nada, nada, nada que ver. Pero dicen que hay unas similitudes, o sea, un grupero con otro grupero. Bueno, fue lo preciado, sí, muy bueno. Otro popero con otro popero. Pero ¿cuál es el popero? Y además, por ejemplo, Marta Sánchez, que es popera, sabemos que es popera. Yo pensé que era la señorita Laura cuando viste el programa. Ah, no era Marta Sánchez. Así está, no, así está, así está, no la vi, así está. No, y no sabes los berrinches que le está haciendo pasar a la gente de la academia, ¿eh? Y aparte, ¿cómo vas a comparar? Bueno, Marta Sánchez, dime un éxito de ella. Bueno, sí, la verdad. ¿No? De mujer a mujer, nada más.